Buenos días a todos. Es un honor para mí dirigir unas pequeñas palabras, reafirmar la posición de cada una de las personas que ha tomado la palabra el día de hoy. Cada uno tiene la razón desde su punto de vista. Personalmente pienso que el alumno es producto tanto de su familia como de quien dirige el centro educativo. Cada alumno es un diamante que hay que pulir y necesita ser alentado y animado para que pueda dar resultados. En el futuro. Yo creo que las palabras ya están ensobrando, nuestros alumnos están muy cansados, así que con todo el ánimo que tenemos el día de hoy vamos a entonar el himno de nuestro colegio con toda la fuerza, el cariño y recordando aquellos momentos bonitos que hemos vivido adentro de nuestras aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!